Me dicen que es Arrua, y yo no estoy ubicando. ¿Hacia dónde sería acceso sur? Hacia ahí está, más o menos, dice. Ah, ya, más avanzando. Este es un accidente con unas cañas y colectivos. Mirá el camino grande. Las cañas en Chocó y los colectivos que dicen que están volcaros. Mirá lo que son las imágenes. Sí, les cuento que un equipo de NPI está llegando a la zona. A modo de adelanto les compartimos estas imágenes. Hasta el momento, hasta el momento, no tenemos informes de fallecidos. Yo sé que el accidente mirando ha sido así. ¿Qué pasó con los que estaban en el camión? Sobre todo los que estaban en el colectivo, ¿verdad? Dicen que hay heridos, sí. Lesionados, varios. Entre siete a ocho personas. Pero hasta el momento, muertos no. Repito, está llegando un equipo de NPI en la zona para reportar desde ahí y para tener in situ, como se dice, todos los detalles. Mirá que es una tarde complicadita hoy. Lo que fue un poco más acá cerca de la capital, ya un motociclista que se lesionó mal esta siesta. Y a mitad de la tarde nos llega la información de un percance muy delicado. Está involucrado un camión. Y aparte del camión grande, obviamente lo que preocupa es lo que estaban dentro del colectivo. Así es que estamos esperando que llegue el equipo y desde ahí informar a Cabalidad qué fue lo que pasó y dónde están los heridos, dónde fueron derivados.